Y a propósito del tema, la salida de Manuela Pique se produce luego de que un juzgado le negara un recurso para anulitar la decisión de la Cancillería. Es importante recordar que la activista ingresó al país amparada en una visa de intercambio cultural. Este estatus tiene algunas condiciones. En caso de incumplimiento, el Estado está facultado a revocarla. Manuela Pique ingresó en 2008 al país para cumplir actividades de intercambio cultural. Obtuvo una visa tipo 12. Este visado impide a los extranjeros participar en actividades políticas o bélicas que inicien o fomenten guerras civiles o conflictos internacionales. Es una visa que tiene limitaciones y que no le permite participar en actividades políticas dentro del Ecuador. El jueves 13, varios videos muestran al activista y pareja sentimental de Carlos Pérez Huartambel, presidente de la ECO Arrunari, participando en una violenta protesta contra el gobierno, en la que resultaron heridos varios policías, según consta en el parte policial. Lo que sí no se puede hacer es, por ejemplo, convocar actividades de desestabilización de un gobierno democráticamente constituido. Tras su detención recibió un buen trato por parte de la policía y primeros auxilios, según sus propias palabras. Me llevaron al hospital Eugenio Espejo, al hospital de la policía, hice todos los exámenes de columna vertebral, cervicales. Fui muy bien tratada, cordialmente, por los policías y los equipos de salud. El lunes pasado enfrentó a una audiencia en la que se debía definir su deportación, situación que fue negada por la jueza de garantías penales, Gloria Pinza. No existe el causal, no cabe la deportación y tiene que quedar libre inmediatamente. Los jueces actúan con total independencia, los jueces actúan de acuerdo a su criterio jurídico, lo fundamentan, lo motivan, tienen evidentemente todas las condiciones para así realizarlo y hacerlo. La decisión de no conceder, negar o revocar una visa a un ciudadano extranjero, no obstante el cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios, es facultad soberana y discrecional de la función ejecutiva a través de los organismos competentes. Nosotros vamos a seguir promoviendo las acciones que hemos ya planteado, porque nosotros queremos conseguir que sea reconocida la permanencia legal de Manuel. El ejercicio de la soberanía es de un Estado, es decidir quiénes pueden o no pueden estar en ese país. Casos similares se presentan con frecuencia en el mundo, aquí algunos ejemplos. Nicaragua, la fotógrafa belga Michelle Senesael fue deportada por ingresar sin autorización a una zona prohibida y no aportar su documentación. Francia, en julio de 2015, 150 inmigrantes ilegales fueron detenidos en Calé por generar caos en el terminal del túnel del Canal de la Mancha, causando interrupción y anulación de viajes. Estados Unidos, en marzo de 2015, la policía de este país detuvo a cinco activistas que protestaban contra las políticas exteriores de Israel. Cleber Aranda, Gama Noticias.